¡Suscríbete al canal! 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 esta... ¿Cómo se llama? ¿Extremo? No. No sé. Y bueno, ya digo. Lo que pasa es que este tipo de partida no me gusta. No me gusta mucho. Venga, vamos a derruir cosas. Mirad, mirad, mirad. He derruido el suelo de arriba, tío. Él lleva un arma muy potente, creo. Es por eso que me da chicha. A ver. Este modo de juego no me gusta nada. Vamos a ver si le jodemos, vamos a ver si le jodemos, vamos a ver si le jodemos. A ver si le doy, a ver si le doy, no le doy, no le doy, y me mató. Qué cabrón, tío. Bueno, ya sabéis que yo no soy de los que le sale mala partida y no la grabo y hago una buena. Yo, ya digo, cuelgo mis malas partidas. Este juego es para mí y normal que... Vamos, es nuevo y ya digo, para mí es eso, es algo nuevo y estoy perdiendo por eso. Vale, este es el rinoceronte. Atravieso cosas. Es más, creo que si voy hacia el enemigo con esta mochila, le pego una buena hostia. Mira, y está aquí. Ah, se ha volado. Vale, vale, vale. Se ha matado, se ha matado. Vamos 6-2, o sea, no te digo nada. No te digo nada. Vaya paliza me está dando. No me gusta mucho este modo de juego. A ver, a ver, a ver. Qué pasa. Pues ya digo, lo que es el duelo por equipos está bastante bien. Cada vez que mueres te saca una mochila distinta. Ya digo, tiene varias cosas. Conmoción, temblor, rinoceronte que ya digo, para embestir al enemigo y para embestir paredes. Y el jetpack, ¿no? El jetpack mola mucho. Está bastante bien. A ver. No me gusta mucho esta partida. Ya digo... ¡Eh! ¡Embestida! Vale, a ver. No, no le lleva a matar. Y encima me he explotado yo solo. Vale, o sea, si exploto, le cuenta como muerta... le cuenta como baja al enemigo. Si me mato yo. Joder, vale, no puedo saltar. Vale, ¿esto qué es? ¡Ay, no, no! Que me exploto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, no le doy ni un balazo, tío. No le doy ni un balazo. Y él me da siempre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rompe una pared, coño! ¡Buah! ¡Me mató! ¡Me cago en la puta! ¡Qué rabia, tío! ¡Pies ligeros! ¡Ah, vale! Esto es... ¿Ves? Pies ligeros también, ¿eh? Para correr más rápido. Voy a hacer una demostración. ¿Veis? Va corriendo más rápido. No está mal. Pero bueno, no... A mí me gusta más el jetpack. Joder, ¿dónde está el enemigo, tío? Vamos a romper esto. ¡Queda un minuto! ¿Veis? Es que está muy bien el detalle de las vigas, tío. ¡Buah! Está muy bien, tío. Pero ya digo, si cogéis el martillo en el modo campaña, la hostia, eh... Podéis, ya digo, derribar edificios en un momentito y... Y mola, mola. Está bastante... ¡Uf! A ver si vamos a pisar una mina y la jodemos. ¡Buah! Me va a ganar ya. El tío se va a esconder seguramente. Y me va a ganar. Me va a ganar, me va a ganar. Muy jodido, eh... Con tanto edificio al enemigo no lo de ver, ¿no? Pero bueno, ya digo, eh... Seguramente haga más gameplay de este juego con compañeros y eso. Y bueno... ¡Ah! A ver si le jodemos, a ver si le jodemos, a ver si le jodemos. ¡Bien! ¡Bueno! Venga, va, la última bajita ahí, venga. No está más. Pues nada, se acabó la partida, chicos. Y nada, está bastante bien el juego. Ya digo, para el estrés viene de puta madre porque ya digo, al poder romper todo... Por ejemplo, estáis viendo ahora esos edificios, se pueden romper, eh... Coges el martillo o le pegas de hostia y se puede romper. Así que nada, tío. Espero os haya gustado el gameplay. Ya digo, colgaré más. Ha sido un poco soso por la partida que ha tocado, ¿no? Porque ya digo, es una partida nueva. Es como un uno contra uno y hay minas y obstáculos y demás. Y bueno, muy jodido, ¿no? En contra del enemigo. Pero bueno, está bastante bien el juego, ya digo. Para el estrés viene muy bien. Pues nada, chicos. Espero os haya gustado el vídeo. Y nada, el próximo que haga... Ya digo, NBA me tiene acojonado. No sé cómo lo voy a grabar, pero... Ya veré. Es que mucho lío. Hace mucho no me meto en equipos 360 también y pues quería hacer gameplay de juegos de aquí y demás. Me voy probando también el móvil este, el Nokia Lumia. Y bueno, ya digo. Pues nada, chicos. Espero os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en la próxima. Venga, chavales. Hasta luego. ¡Venga, chavales. ¡Venga, chavales!